¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Qué dijo el chiquillo hoy? Yo le chingo, le digo yo que me dejes la Sandra, que te voy a andar dando guerra. No está buena visa, le digo, ustedes no me estorban a mí. Le voy a dar guerra. A mí me gusta que no haya visa aquí, yo le digo yo, lana bromeando. Le digo yo, no lees la que me estorbe es lana, le digo yo. ¡Ya me voy! ¡Ya me voy a ir! Este animal está hombraba, chero. Fíjate que me ha tenido un dolor aquí en el hongo, algo me está quitando. Bueno, vamos a hacer ya el asado de carne, creo ya. Fonchi se va a delectar ahí, dice. El viejo del sombrerón. ¡Ese viejo sí la mueve! Es que miren el viejo del sombrerón. Aquí neta, neta, no le tenemos paja. Es que aquí en el canal nadie se corre, nadie. No, ya lo voy a correr a todo, ya. Esto es bueno, retomado. Los sombreros, es sombreros. Lo importante es el respeto. Beto es el primero que... Beto es el primero que va a salir bien. Como dijo Dimas, ¿qué van a decir? No hombre, dije Dimas, ya que dijéramos que nos vamos a dar a nosotros. Que vaya, hijo de puta. Que se vayan unos p*********. No, yo siempre he dicho que le era esto. Y no sé que te iba a caer mal el humo, André. André, quítate esto porque perna gripe, le va a dar todo. Este, yo siempre he dicho. Ve, ve, ve. Fuera, fuera, fuera. Gracias, Poncho. No, yo siempre, como digo, le voy a ver gracias a todos. Vaya, a ver, que ansiosa. Vaya y soda. No. Después, vamos. Un saludito para José Benítez ahí. Saludito, saludito a José Benítez. Dios lo bendiga. Así es, muchas bendiciones. Ven a jantar. Poncho va a cocinar. Sí. Está bueno, Andrita. Saludito. También a Gabriel García. A todos, quiero ver. Ah. Muchas bendiciones. Muchas bendiciones. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo con Comalibre. Está un maestro que me busqué. Le mando la salud. Y a ella tengo que. Don Eduardo. También. A RR. Para SR. Para Olvin. Olvin Cruz. Melvin. Este, para Irma. Para su esposa. Don Santos. Don Santos Hernández. A Don Santos Hernández. Para todos, todos. A Don Santos Sánchez. Saluditos ahí a Don Santos Sánchez. A Ordova. Y toda su familia. Le mando la esposa. Ah. Y también un saludito para Ni Artemia. Espero se recupere muy pronto ahí ahí. Este, Diosito me la bendiga. Claro. Un saludito, un saludito a Abran Lainez. Este, está pasando por un momento difícil con su esposa. De veras. Este, pero ya, gracias a Dios todo salió de peligro. Vaya gracias a Dios. Y saluditos a su esposa ahí. Saluditos. Abran Lainez. Muchas bendiciones, viejo. De ellos. Y saluditos ahí para Ni María, sí, que los mando para la pupusita. Así. Ah, sí, saluditos a Ni María. Y ahí me la bendiga. Es que va, que, que, Simón va a dar abono para... Para que voy a la Milpa. Quiero ver quién más. Que trajeron pupusas. Ay, muchas. Simón. Las pupusas descartes. Dale pupusas a Fantos. Hay un cuarto. Yo como ando ya. No me acuerdo de la página. Para Don Chepe y a Leonor. Para Don Chepe y a Leonor. Saluditos ahí. Muchas bendiciones. También para Don William, para Glendita y José Solís también. Este, muchas gracias por su invitación. Ay, es que hay muchas personas que no quisiera saludar, pero a veces se le olvidan. Claro, a veces se le olvidan. Sí, es de pleno que mucha gente va. A veces se le olvidan. Gracias, Vigili, porque aceptaste la invitación de venir. No, necesitamos. Pasaba ocupado, pero dedicaste el tiempo. Nosotros nos sentimos contentos que nos escriban y todo. Pues tener una bonita amistad con las personas muy bonitas. Claro, tiene que ser. Yo lo bendigo a todos los que nos apoyan, a los que nos aprecien y todo. Vamos allá a darle la comida al viejón. ¿Oye cómo me dijo? Gracias, corazóncito de sandía. Gracias, corazón de sandía. Corazón de sandía. Hoy dale las gracias a la Blancanieve. Esto es amargo. ¿Cómo me llamo yo? ¿Cómo me llamo yo? ¿Cómo? Yo la viro de cara, pero no sé cómo se llama. ¿Blanca? ¿Blanca? Blanca de nieve. ¿Tan ricas las pupusas? ¿Ahí en San Juan? ¿Nilsa? ¿Ya viene? ¿Ya viene? ¿Ya viene? Está bueno. Vamos a platicar con Don Santo porque Fonchi... Toma el café, mirá, aquí lo tenés. Nos merecemos un reposo, corazón. Arriba esa Fonchita con paliva a los chicos que están ahí con la camisa. Nos mandaron a descansar aquí. Sí, sí. Sandra. ¿Ah? ¿Dónde están los soldados? Es todo delante de soldados. Ya no están... Ya no me voy para todo. Yo no les tengo miedo a los soldados. ¿Eh? Yo no les tengo miedo. Mejor que anden aquí porque los andan cuidando. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Aquí el café? ¿Para qué me lo sé? ¿No? ¿No se echó allá? ¿Para ahí? No, no se echó allá. ¿Y ustedes no van a comer? Ya comimos. ¿Dejarán para usted? Ya comimos, corazón. Ya comimos. Mira, sombrero. Ve, buen sombrero manda. Es que le mandó a Hugo. Gracias a Don Hugo, mira. Anda bien. ¿Qué es guapo? Saluditos ahí para Leo Orellana y su esposa Jessica también. Y saluditos para ellos. Y saluditos para... Que nos mandaron una ayudita. Este... Y para Don Omar también saluditos. A él le estamos haciendo esta rica comida. Los bichos están cocinando. No se va a decir un buen. No, pero... Ah, gracias a gran amigo que mandó pues para comidita. Diosito lo bendiga ahí ahí. Vamos a comer carne. Pues él siempre lo escribe como estamos y todo. Sí, así es. Y pues... Le agradecemos mucho por siempre. Buenas. Por siempre tenerlos a precio. Nosotros les agradecemos mucho. Antónico. Claro. Nos sentimos contentos. A veces hubo gente... A veces no hacen algo... Más... A veces no dan palabras de ánimo. Porque ayer estaba hablando con una personita yo. Y pues... Es una gran persona. Y pues a veces hay personas que le dan ánimo a uno. Sí, es cierto. Para seguir adelante. Para lograr. Porque... O sea... Hay personas que le dan ánimo a uno. Porque saben lo que... También ellos han pasado y han vivido. Y pues... Eso es esta gran bendición. Que le dan ánimo a uno para luchar. Sí. Que noten esos aprecios que le tienen a uno. Y todo. Es cierto bonito que... Pues que... A pesar que no son familia. Lo han conocido a uno a través de una cámara. Y como le agarran aprecio y todo. Es bonito. Es bonito. Saluditos ahí para Kevin también. Saluditos ahí para Kevin también. Bueno. Voy a ir para allá. Le mandan la clave ma. Sí. La clave. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Soy Funchi. Vaya. Ana. Es lo que le gusta a usted. Es lo que le gusta a la Ana y a Funchi. Anotar la clave. Pobrecito. ¡Ey! Y a él no... A yo... Nada. Es que uno es gente contento con que le escriban. La amistad es lo que vale. Es lo que vale. La pila. La pila a la luz. ¡Ey! Fíjate a puta más trompudo. Es que... Decía mi abuelito. Me decían... Saludes le mandan. Ya a Estados Unidos. ¿Y saludos para qué? Con saludos no me lleno. Decía mi abuelito. Yo me quedo feliz con que me pregunten cómo es todo. Y es lo importante. ¿Cómo es Ana? ¿Cómo está la hermana Ana? ¿Cómo está? Este es un saludo de amistad. Bueno, nos mandaron a sentarlos. Yo sentada voy a estar. ¿Ponera de dónde sentarte? Es que yo te mandé. Ponga vayan así porque después caer ahí. ¿Hoy juega el cacagua? Sí. ¿Contra quién? Con el fuerte. ¿Es primera va? Sí. Ah, pues sí. Andaba goleando con todo ese equipo va. ¿Cuánto vale la entrada? ¿A dónde? Virgilio. Vale... ¿Y el palito? Aquí lo anda a ver. 12... No, perdón. 10 y 6. Depende de dónde quiera estar. Sí, dónde quiera estar ahí sentada. ¿Ustedes ponen buenos partidos? Sí. Yo voy a ir ahora. ¿Y vas a ir a Chapeltica? Voy a ir a Chapeltica. Voy a ir con Gary y con el hijo. ¿A qué hora es el partido? El hijo mío como no va a jugar es por la lesión que tiene. Sí, sí. El partido va a las 3. A las 3. Está bien, va a estar buen partido. Acá estoy aquí, Perona. Si no fui allá, me dijo Chicho que él me lo iba a arreglar. Que en lunes vienen a arreglar. Anotar la clave, dije, Concho. Concho, va. Concho, va. No, puede ser que la justa es así. La mecánica, pues. Y me dijo que... Concho. Yo creo que tiene siglos de no recibir nada. No. No. Nada. Pero es que no le tenemos paja a uno que ha acabado. ¿Se alegra? Se alegra. Uno se va a alegrar. Ah, bueno. Una ayudita que te mande de 50 pesos, 20 pesos. Sí, es verdad. Uno le ayuda. Es verdad. Pero no todo es eso. No todo es eso. No todo es eso. Pues sí que por interés le puede... ¿De qué? Yo de mi parte. ¿Qué de quién? ¿Estás cansada? ¿Ah? Sí. Tipo asmático. No, fíjense que... La niña Carmen está un poco así que... Sí, ya tengo que ir a pasar conmigo. Pero ahí está. Tal vez no. Cualquier día de esta semana voy a ir. ¿Puede atar así como medio chillido en el pecho? Ajá, como que no anda como oprimido. Así como que... Como que no te da el pecho. Es feo. ¿Duele? ¿Y usted qué remedio me da corazón de menú? ¿Cerveja todo? ¿Gripe y tos seca? ¿Gripe y tos seca? ¿Gripe y tos seca? ¿Eso es el tibia? ¿Eso es el tibia? ¿Eso es el tibia? ¿Eso es el tibia? Sí, ya va a hacer pejantra. ¿Le van a poner la empolla? Ahí en la clínica le ponen la empolla. A ver, me voy a poner la empolla. ¿Qué bueno para que se vaya? Sí, se la va a poner en la tarde. Ya en la adoración ya no tiene nada. Sí, va a ver qué voy a hacer así. ¿Por qué? Porque también con el pecho. Pero vale que está ahora bien. Esta carne va quedando como la de San Vicente. No, mira. Esto ya mueve mucho. Sí, mucho, mucho. No, muy cocida no es muy buena también. No es muy buena, se le ve el sabor. Se le ve el sabor a la carne. ¿O qué decimos? ¿O qué decimos? ¿O qué decimos? Siempre preparamos con santa la carne. Porque hay gente que le gusta bien cocinadita. Hay gente que le gusta medio crudita. Medio crudona. Hay gente que a la Ana le gusta que va echando sangrita. Necesito que le gusta la misma. Ahí está, ahí está. ¿Cómo le falta? ¿Cómo le gusta usted la manita? Bien cocidita, por favor. A ellos como les gusta así. Por eso... Fija de que a toda la gente le gusta así. El problema. No, así como la han dejado está bien. ¿Por qué así? Así está bien. Pero hay que probarle esa manita. Mira, eso que estás haciendo de ayudarnos, Fonchita, bueno. Porque ahorita es como... Sí, yo estoy dando mal. Porque el humo le hace daño. Espérate. Que te muestre que va a estar socada. ¡Qué quédese ahí! ¡Ay, chica! ¡Vamos yo ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Ella es carne de cerdo? ¿Carne de lomo de vaca? ¡Qué ricas están! Es de carne de búfalo. ¿De puyada? No, mira. Esa carne de peligüey no sirve. Para que le damos pa. Tira un... Tira un tomito. No, para. No. Esa carne de peligüey yo ya comí hace poco. Un ingrediente secreto si fu... Es malita. Tiene. Es malita. Así le eché un ingrediente secreto. Chile. ¿Ya, ya, ya. ¿Habla? Un ingrediente secreto. ¿Qué lleva? No sea tan mal. Chile Chile es jalapeño también Es que siempre la preparamos con Sandra pero hoy como me la pasaron sacando y me llevaron a la casa como estaba retirado donde la van a comprar Sí, es que lleva un secreto Sí, como siempre la preparamos con Sandra pero como este... y entonces me la pasaron en la casa por eso la preparé No, el ingrediente secreto que le dije a mi madre huele bien rico es que lleva un secreto Lleva un secreto que le dio a Ana Eso le dije a mi madre Por eso es que Poncho dice que huele rico Lleva 3 libras de mostrada Se le siente el olorcito a la cerveza Compramos 2 cervezas La cerveza le da gran sabor a esto Cilantro, este lleva ajito Cebolla Es marinada con agüita de... Por eso es que tiene gran sabor Por eso es que Por eso es que estás amando la Ana Mira Sandra Ay, ay, ay Me queda un saborcito que es donde el cuerpo No, mira Yo lo que digo vos Es broma Es efectivo ser eso que dice la gente De la creencia de... Del agua de calcio Pero si usted va... No hombre No, no, no ¿Sabes que? No, yo la pregunta que hago Que es tan efectiva O sea, deprimentada No, miren Si una persona... Te va a dar una toma vos a ver si... Es una porquería No, espere, espere No, espere Le voy a decir algo Escuchen a coquero De las personas que hacen esa maldad Eso no... Pero hay hasta un día No, no es maldad Uno no se va a pagar nada Yo se me pone que deschuqueda Si No es parte de la maldad Beto Es parte de la maldad Dijo un hombre En el Facebook En esta vida todo se paga De lo que hagamos Estaba diciendo Mi suegra me acusa Que yo que... Que yo le di agua de calzón Al esposo Al hijo Si Y si él solo bajó al pozo Para que le voy a dar ¿Vale? Ahí esta el detalle Y se acabo todo Ahí esta el pecado Ahí esta el detalle Y se acabo todo Por que vas a ocupar WK Por que te miro como que estás Bueno, pendiente para el próximo video amigos continuamos pendientes saludos para todos bendiciones